Molestia y rabia existe entre los funcionarios del SAMU por lo ocurrido el pasado miércoles 30 de julio cuando Carabineros de Melipilla detuvo a una funcionaria de nuestra ciudad acusándola de denegación de auxilio. Los hechos, según los uniformados, ocurrieron durante la madrugada cuando solicitaron una ambulancia para dar asistencia a una persona postrada en la vía pública con una herida de gravedad en su cabeza. De acuerdo con el relato entregado por el comisario de Carabineros de Melipilla, Mayor Hernán Montoya, los efectivos policiales que encontraron a la persona herida intentaron llamar al centro regulador del SAMU en Santiago para solicitar una ambulancia, lo que finalmente demoró demasiado. Esta versión circuló en los medios locales generando un fuerte malestar, debido a que aún está muy fresco el recuerdo de Luis Salvo, de 52 años, quien falleció en la calle por falta de atención. Pero las cosas no sucedieron como relata Carabineros, advierte la directora del Servicio de Atención Médica de Urgencia, Jimena Grobe. La cirujana explicó al portal de Noticias Terra que la versión entregada por los uniformados y posteriormente reproducida por la gobernadora de Melipilla, Cristina Soto, está demasiado lejos de lo que realmente sucedió. Según las declaraciones que dieron Carabineros y la gobernadora, somos lo más malo del mundo, y eso no es así, pero todos han planteado lo que dice Carabineros y la gobernadora repite lo que dice Carabineros y además nos cargan un muerto ajeno que nunca ni siquiera nos llamaron, aseguró Grobe. La doctora insiste que la acusación en contra de su funcionaria y su posterior arresto tiene que ver con los errores que se cometieron el día que falleció Luis Salvo, caso donde, asegura, el SAMU no está involucrado, puesto que nunca se solicitó su presencia en el lugar. Todo esto nace porque en un procedimiento Carabineros no se llevó un paciente que no tenía heridas en ese momento y que se murió al otro día. A raíz de eso ahora se encontraron a alguien botado y dijeron no me la hacen más, sostuvo Jimena Grobe. Se nos solicitó la ayuda, nuestra funcionaria fue informar a la central lo que fue interpretado por el carabinero como que denegábamos atención. Cuando estaba despachada, nuestra funcionaria estaba arriba de la ambulancia en el momento en que llegan a detenerla, o sea que en ningún momento había intención de no... Es un malentendido.